esta canción es una melodía rock es un rock bastante suave y pues yo no estoy muy acostumbrado a tocar rock pero vamos a darle aunque sea la mitad y en otra sesión les voy a dar la otra mitad porque se complica cada vez más y más y es que a mí no me gusta tocar nuestra música nicaragüense y como hay nicaragua nicaragüita la flor más bella de mi querer por emblase de nicaragua nicaragüita la flor más bella de mi querer y abonada con la velvita nicaragüita tierra de diranje ay nicaragua sos más dulcita que la mielita del tabaco pero ahora que ya sos libre nicaragüita yo te quiero mucho más no es que no me gusta tocar eso está bien en nuestra música es tradicional y pues por ahí vamos no o la otra que todavía es más original no ¡Gracias por ver! 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 sobrina, a todos los sobrinos, a todos los hermanos, la Lilian, la Doris, la Josefina, la Sabina, a todo mi amor por todos ustedes, a mi esposa, Jenny Williams, a mi suegra, Amanda Baldwin, que se mejore, a todos los cuñados, a todos mis amigos de aquí, a Don José, a todo, Lennox, a todo, a la Cathy Toledo, a Coquito, Alex, Miriam, este, a todos los que estuvieron ahí, en cumpleaños, ahí Bonanza, pues, donde vayas, en el gran restaurante famosísimo que hay allá en Bonanza, este, todo, pues, felicidades, pues, y que Dios me lo guarde a todos, y nos vemos en la siguiente, adiós.